Ok, justo se pausó, esperá, dame un segundo, vamos a un segundo. Ya pausé, ve. Sí, pa, play. A ver si esto funciona, ¿no? A ver si esto funciona. Sí, funciona, funciona, funciona. Así que acá vas a cantar la canción de mi intro, no de mi serie. Esto es buenísimo. Y después lo ves. No. Ok, así que como, como, canté la whole, like, team punk de Animated Series de Dimaid. Es que, es así, es así, es así. Che, eh, ma, asegúrate de... Es demasiado, es demasiado. Yes, I am ready. Ok, va. Shut up. No, no puede ser. No puede ser. Put out the heavens above, I am the one, honor one. No, boludo, esto es demasiado. Es real. Es real. No, boludo, es que te lo... No, boludo, esto es así. No, boludo, es que te lo... ¡Suscríbete! 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 Son muy molestos, la verdad, podían ser un poco menos perfectos, pero la verdad, chupo, porque aquí voy, aquí voy, hey, no soy una persona, soy todo un estudio, hago tres series, una película, hey, vamos a ver qué hice además de eso, una temporada de otra, iba a ser llamada polvo, hey, vamos a ver qué hiciste tú, vamos a ver qué pudiste hacer tú en tu vida, puede hacerte un poco la mierda con esas cosas, de que soy algo sáctico. De que soy una mierda, hey, porque la verdad me supongo, pero te habría hecho un juego, no creo, hey, pero la verdad te lo digas vos, porque realmente es un poco molesto, hey, 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 hey. Esto literalmente me da un poder inimaginable, me da el poder de mover la tierra.